Y por último tenemos Quick. ¿Listo? ¿Qué Quick a mí me gusta personalmente para utilizarlo con fotografías? Listo. Vamos a utilizarlo con fotografías. Ya hicimos videos. Entonces ahora vamos a hacer un video con fotografías. Entonces, vamos a hacer uno con el tema relacionado con los sombreros. ¿Listo? Entonces tenemos a nuestra artesana. Nuestra artesana desarrolla el sombrero y tenemos diferentes opciones para los sombreros. Bien. A ver si tenemos más sombreros por acá. Por aquí yo tenía más sombreros. ¿Listo? Bien. Entonces, le voy a añadir. Y automáticamente Quick lo que hace es que me da un previsualización, una previsualización y una preanimación automática de mis fotografías. Miren. No ha hecho absolutamente nada. Solo lo dio en la opción por defecto que es radical. Y miren. Ya me animó todas las fotografías. Bien. Pero entonces, esto es lo interesante. Él tiene diferentes opciones. Miren. Tiene Action. Vamos a ver si estoy en Bogotá. Rememorando. Miren. Y si ven que las previsualizaciones son pequeñitas abajo. Creo que me gusta este LAPS. Vamos a manejar este LAPS un poquito. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy clic encima, me dice el formato. Si quiero que sea cuadrado. En este caso lo voy a utilizar cuadrado. El tipo de fuente. Quiero que sea como este tipo de fuente. ¿Listo? Y luego aquí encima le voy a dar sobre el LAPS. Entonces, sobre el LAPS, ¿qué hago? Esto se me... Me aparecen los fotogramas. ¿Bien? Entonces, estos fotogramas sencillamente lo que me dicen es que cada uno es una imagen y va con la animación que ellos van desarrollando. Entonces, miren. Si yo quiero colocar otra imagen o si quiero aquí. ¿Listo? Sombreros artesanales. Sombreros artesanales. Listo. Acepto. Bien. Ya me cambió. Entonces, puedo tener tiempo de duración. Largo o corto. Puedo duplicarlo si quiero dos sombreros artesanales. Entonces, si tengo uno de más, puedo eliminarlo. ¿Listo? Puedo cambiar la posición de las imágenes. Y al final, uno si quiere, inhabilita esto. ¿Bien? Y este es el resultado. En Quick es supremamente rápido. En los sombreros artesanales cambiamos la fuente. Y ya me pone animaciones intermedias. Y aquí. Puedo cambiar los slides. Entonces, miren. Slides me da más dinamismo en cuanto a eso. Cambio las imágenes. Voy a cambiarlo a Over. Miren. Fue el primero que vimos. Corta las imágenes. Las gira. Las tuerce. Absolutamente todo. Corta las imágenes. 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 Corta las imágenes.